¡A ver a mover esas cabezas! ¡A ver a mover esas cabezas! Los balanes tienen prohibido caer Saben que creer es poder Allá en ese sitio donde eres la ley La cima del monte grandeza En donde es acaso no es cosa de ayer No es solo un comienzo a aprender Donde luchar, vivir batallas más Estoy solo un diestro guerrero Y no esperar el juicio final La muerte aún la guarda por ti Sabiduría es un tanto coer El joven lucero del alma El que en su luz me desca proteger Del pecado de la sufriré Y no dejar tu esencia normal Como un cementerio de vivos Ser uno más de la humanidad Tan solo depende de ti No hay tiempo de llorar Y el horizonte perdido está Y en las paredes de tus enviedos Y en la oscuridad Vamos a seguir el camino que hará Hacia el sendero de la gloria Y con libertad Y con libertad Para ti lucha una vez más Hasta conquistar Las tierras morales ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, fasto, mover esas cabezas! ¡Vamos, fasto, mover esas cabezas! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!